Y bueno, vamos a conocer un poquito de Mariette. Comenzó en el 2020 a formarse de forma autodidacta y se enamoró del marketing digital. Durante este tiempo ha acompañado a diferentes emprendedores a establecer sus diferentes estrategias digitales y mejorar sus comunicaciones en redes sociales. Es ganadora del mejor branding en redes sociales en el reto Same Brand 2.0 de Platzi. Y bueno, esta tarde nos acompaña. Solo queremos recordarles que pueden dejar sus preguntas durante toda la charla a Mariette y al final de su presentación estas preguntas tengan gran respuesta. Entonces no le robo más tiempo a Mariette y la dejo con estrés. Adelante Mariette. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Encantada de poder estar acá con todos ustedes. De verdad que me llena muchísimo de emoción. Y bueno, el día de hoy les quiero compartir tres razones para construir su marca personal. Y les saquemos provecho a todas las herramientas que tenemos digitales para poder potenciarlas. Pero primero, un poquito antes, vamos a conversar un poco sobre mí, porque de eso se trata un poco la marca personal. Como lo comentaron las chicas anteriormente, es que me dieron una hermosa presentación. Mi nombre es Mariette Alvarado. Me vengo formando como marketer digital. Me especializo en la parte de inbound marketing. Y durante el 2021 comencé a construir mi marca personal como tal en todo lo que tenía que ver las redes sociales. Participé en diferentes proyectos donde los iban potenciando para poder construirla. Y por eso quiero compartir con ustedes estas tres razones para poder potenciarlos. La primera es donde vas a poder ganar una presencia online. Sí, esto lo vas a poder hacer, porque qué tal si te pregunto que todo el mundo va a googlearte. Y esta respuesta posiblemente la tendrás si colocas tu nombre en el buscador de Google o otro cualquier buscador que tengas. Y colocas tu nombre y apellido. Y puedes ver todas las personas que aparecen. Y si tu nombre aparece en uno de ellos. Entonces, ¿por qué posiblemente van a googlearte? Posiblemente personas como los tomadores de decisiones. Alguna persona que quiera conocer un poco más de ti. O hasta en redes sociales, alguien que recién te conoció. Posiblemente va a tomar tu nombre y lo va a colocar en alguna de estas redes sociales. Entonces, es muy importante que podamos nosotros tener el control de qué es lo que se dice de nosotros. Y no que las personas puedan sacar conclusiones sin antes poder conocer un poco más de nosotros. Entonces, aquí nos podemos hacer una gran pregunta. ¿Cómo lo es? ¿Qué quieres mostrar de ti en redes sociales? Y esto tiene que ver muchísimo con trabajar tu marca personal. Poder transmitir tu personalidad. Poder transmitir tus conocimientos. De todo va a depender muchísimo de cómo quieres que te reconozcan en redes sociales. Principalmente si quieres que te ubiquen como un referente en el sector. Si quieres que te ubiquen como una persona emprendedora. Como una persona que sabe de muchísimos temas. Es como una persona un referente. Donde pueden acudir con total tranquilidad. Porque saben que allí van a encontrar alguna solución para algún problema que tengan. Y lo otro también que es muy importante es saber quién quieres que te vean. Porque eso lo podemos decidir nosotros trabajando en nuestra marca personal. Enfocando nuestra comunicación. Enfocando nuestros mensajes. Y todo lo que tiene que ver con quiénes queremos que nos atraer a nuestro público. Para que consuma nuestra presencia online y nuestros contenidos. Acá quiero comentarte un poquito sobre un dato que es muy curioso. Y es que tenemos que tener siempre presente. Y que hay un estudio desde el 2021 que es de la fuente de HotSuite. Y menciona de que cuántos usuarios hay en internet. Y son 4.95 billones de personas. Entonces si decimos de ese montón de personas que forman parte del ecosistema de internet. ¿Cuántos de ellos nos conocen? ¿O cuántos de ellos en algún momento están interesados por conocernos? Porque así nosotros digamos que posiblemente nadie nos conoce. Siempre hay alguien que ya está buscando conocernos. Y lo importante es nosotros poder guiarlos en este proceso. Ahora quiero pasar al punto número 2. ¿Dónde vas a poder conseguir diferentes oportunidades? Sí, porque si te digo que de marca personal. Cuando nosotros comenzamos a trabajarla. Podemos conseguir diferentes tipos de oportunidades. Podemos partir principalmente por lo que es el networking. Cuando nosotros comenzamos a crear nuestras relaciones personales. Con otras personas. Comenzamos a conocer, por ejemplo, en este momento. Cuando todo este mundo globalizado con la pandemia también. Hace unos años hizo que muchísimas más personas crearan muchísimas más relaciones. Poder conectarse con diferentes personas de diferentes países. Como lo es este evento que estamos realizando el día de hoy. Donde estamos de diferentes países. Ahorita me encuentro en Argentina. Y a través del networking que estuve realizando con mi marca personal. Es que tengo la dicha de poder acompañarlos el día de hoy. De poder estar de diferentes países todos aquí reunidos. Con un mismo propósito. De siempre potenciar nuestros conocimientos. Y siempre aprender algo nuevo. Por eso también quiero comentarte. De que trabajar tu marca personal. Es poder acercarte a todas esas personas que son tomadores de decisiones. Si quieres conseguir un empleo. La respuesta es que tienes que estar en una presencia digital. Y trabajar tu marca personal. De una forma mucho más inteligente. De una forma más organizada. De una forma donde esas personas son las que te van a buscar a ti. Y posiblemente no va a haber la necesidad de que tú estés tocando puertas. Y enviando miles de currículos todos los días. Trabajar tu marca personal. Y exponer qué es lo que sabes hacer. Te va a dar muchas posibilidades de que sean las personas que se interesen. Por ti. Y te escriban un mensaje de que. Oye. Quiero conversar contigo. O quiero una posible entrevista. O una posible oportunidad. Y otra cosa que también es muy importante. Es que a través del networking. Y a través de estas oportunidades de trabajar tu marca personal. Podemos trabajar en proyectos colaborativos. Y es algo muy importante. Porque posiblemente siempre va a haber alguien. Que esté trabajando en algún proyecto. Va a haber alguien que quiera. Este por lanzar algún producto. O algún servicio. Y si tú eres una persona que tiene habilidades o conocimiento sobre un área. Vas a ser una persona que esté como principal foco en la mente de esa persona. Y eso es lo que posiblemente queremos lograr cuando trabajamos una marca personal. Crear conexiones. Poder impactar positivamente en el entorno donde estamos. Y siempre trabajar sobre nuestros objetivos. Por eso aquí quiero resaltar lo que es el punto número 3. Donde vamos a llegar casi al final de esta charla. Pero es muy importante. Porque al final tengo algo para ti. Y aquí en el punto 3 vamos a hablar sobre lo que son las alternativas de emprender. Sí, porque cuando comienzas a trabajar en una marca personal. No necesariamente lo estás haciendo quizás para buscar empleo. También hay diferentes alternativas. Donde puedes desarrollarte personalmente como un freelance. Que es una persona que ofrece sus servicios a través de su marca personal. A través de una landing page. Y diferentes personas cuando se van sumando a su comunidad. Tienen una gran cantidad de audiencias. O poco a poco la vas comenzando a trabajar en el tiempo. Y de esta forma te puede generar tus diferentes tipos de ingresos. O además de si tu objetivo es crear una empresa. La puedes crear o trabajar en un startup. Puedes poder hacer alianzas con otras personas. Y poder crear algo en conjunto. Pero la marca personal te va a ayudar muchísimo a poder diferenciarte. Tanto en el campo digital como en el campo laboral. Porque hay muchas personas que posiblemente sepan hacer lo mismo que tú. Pero es muy importante el poder desarrollar tu marca personal. Porque te vas a poder transmitir tu personalidad. Tus habilidades. Cómo tú puedes hacer lo mismo que ellos hacen. Pero de una forma distinta. Y esto considero que es lo más valioso. De poder trabajar una marca personal. Y por otro lado, también puedes crear productos digitales. Sí, totalmente. Puedes trabajar creando tus cursos, talleres. Puedes crear seminarios. Lo que a ti se te ocurra. Porque en esta época donde estamos, que todo está digitalizado. Es muy importante poder comenzar a construirlo. Y de la misma forma, tener diferentes alternativas. Porque tenemos un foco muy amplio. Donde vamos a poder explorar diferentes habilidades. Ya sea que tu objetivo sea conseguir un trabajo. Crear tu empresa. O desarrollarte de forma independiente. Por eso, me llena muchísimo de emoción. Poder compartir con ustedes estas tres alternativas. Donde, estas tres razones para construir la marca personal. Y que sean unas alternativas para ustedes. Para que este año, tomen la decisión de poder decir. Oye, yo quiero construir mi marca personal. Porque me va a ayudar a impulsar el camino. Y lograr los objetivos que tanto quiero. Y sé que como son una comunidad tan genial. Y que les apasiona la tecnología. Posiblemente a todos los que estamos acá. Quiero que puedan comenzar a desarrollarlo. Y por eso, tengo una pregunta para ti. ¿Estás listo para comenzar a trabajar tu marca personal este 2022? Esa pregunta te la dejo. Y quiero que me la respondas acá en los comentarios. Si estás listo. Porque si estás lista. Tengo para ti un curso de marca personal. Que es totalmente gratuito. Que lo puedes tomar. Y salgo en una de sus clases. Nombrando lo que es el PIC de marca. Así que me gustaría muchísimo que me cuentes. Si estás lista. Si te gustaría comenzar a potenciar tu marca personal. Y también te dejo mis redes sociales. Que aparezco como María Alvarado. En LinkedIn. Y aparezco en Instagram como Dime María. Cualquier duda. Cualquier consulta. Me la puedes hacer ahí de forma más personal. Si necesitas algo puntualmente. Me puedes escribir. Y con gusto te voy a responder. Y bueno. Muchísimas gracias por la oportunidad. Por la presentación. Y cualquier cosa. Por las redes sociales. Estamos en contacto. Muchísimas gracias María. Pues justo estamos viendo. Si tenemos alguna pregunta. Por parte de nuestras asistentes. Y bueno. Hay una de Pamela Chávez. Dice. Para iniciar mi marca personal. Es mejor iniciar. Enfocándome en una sola red social. O trabajar en diferentes redes al mismo tiempo. Buenísima pregunta. Creo que es una de las dudas que todos tenemos cuando nosotros iniciamos en este proceso de marca personal. ¿Cómo la construyo? ¿Por dónde arranco? ¿Dónde tengo que estar mi presencia? Y una de las recomendaciones que te puedo hacer es poder identificar quién es tu cliente ideal. O sea. ¿A quién es la audiencia a la que tú quieres llegar? Si por ejemplo tu objetivo es llegar posiblemente a empresas. Puede ser que la red social que sea como primer foco sea LinkedIn. Porque obviamente sabemos que es una red social que va enfocada a lo que son empresas. Profesionales. Donde puedes mostrar tus habilidades. Y lo importante de todo esto es poder identificar dónde está su audiencia. Y poder comenzar a trabajar ese mensaje de cómo le vas a comenzar a decir qué es lo que tú haces. O qué es lo que tú vendes o ofreces. Es lo más importante. Sin embargo acá siempre menciono de que no es solamente sesgarnos en una red social. Para comenzar puede ser una donde definas todo el foco sobre la primera estrategia. Que sea como esa red social que va a estar más afianzada a ti. Donde vas a hacer, a comenzar a impartir tu conocimiento, tu marca personal. A demostrar qué es lo que haces. Pero es muy importante poder definir otros canales. Otras alternativas que también puedas manejar con el tiempo. Y que también sea un segundo canal de comunicación. Porque con esto es muy importante de que bueno. Pueden existir diferentes fallas en las redes sociales como lo hemos visto. Y lo importante es que no solamente te mantengas en uno. Sino que tu comunicación puede estar en otra. Porque si algo falla en algún momento. Tú estás disponible para las personas a las que quieres llegar en otro canal. Vale. Ahí sobre tu última pregunta. Bueno está escribiendo Dalia Jiménez y Alejandra Díaz. Que ya sí están listas. Y hay otra pregunta. Que va un poquito como con lo que. Como con lo referente a lo que más te dedicas. Y dice ¿Cuál es tu referente de marketing? Me imagino que. ¿Mi referente de marketing? De verdad que. Tengo muchísimos mentores. De verdad que siempre. Tengo como de ver qué es lo que están haciendo. La forma que es lo que están consumiendo. Y por ejemplo. Mi gran referente de marketing en este momento. Es Vilma Núñez. Que tiene muchísimos años de trayectoria. Lo que es el marketing digital. Está muy bien posicionada. Pero sin embargo. Tengo como unos mentores que son más cercanos. Porque es importante tener a lo largo de tu marca personal. Diferentes mentores. Algunos que posiblemente estén en el top. Como los más lejanos. Pero puede ser que tengas también un núcleo más cercano. Y por ejemplo. En mi marca personal. He tenido la oportunidad de. De tener algunas personas. Como lo que son Milton Suárez. Paula Gaviria. Excel. Y diferentes. Personas que trabajan con marketing digital. Pero están dentro de Plaxi. Que es la principal. Donde yo comencé a estudiar. Como mi carrera digital. Y entonces. Allí fue donde tuve. Como esos primeros mentores. Por eso no importa. Cualquier persona que tenga. Un poquitico de conocimiento. Un poco más de lo que tú sabes. Puede ser un mentor para ti. Porque puede ayudarte.